...que le abonen al Magisterio y a la Dignidad Nacional. Tienen 36 años en las calles y no hay una sola garantía, no hay un solo beneficio para la dignidad y para las prestaciones económicas, salariales o asistenciales del Magisterio. En la unidad, en la unidad estamos construyendo México. Muchas gracias compañeras y compañeros, porque ser maestro es un orgullo y servir México. ¡Eh, eh, eh! ¡Calmado! 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 ¡Unidad! 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 ¡Calmado! ¡Unidad! 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 ¡Unidad!